¡Suscríbete al canal! 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 Todo el cariño a los soledices, a mí no me diste, a mí no me diste, todo el cariño a los soledices. Todo me abandiste, luego me metiste, con el vecino amanecí, pero me engañaste, luego me metiste, con el vecino amanecí. Caballeros, ¿están cansados? ¡Seguimos! ¡Arriba las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahora vamos a hacer nuestras paletas, y nos vamos al otro lado del mundo. Al juego de tres, vamos a cambiar de paso. ¡Vamos a tomar tremenda pasión! ¡A la ciudad! ¡Como solo le están quemando a la de los soledices! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Saltan! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está la alegría? Oscur, te invita a disfrutar Una nueva emoción sensacional Oscur, te pongo a recordar Momentos de ayer no pasarán Pero tienes gente con los ojos Discuta y baila, no te gusta Saltar los ojos Si crees que tú gozarás Convertirás al ritmo de hoy Oscur, Oscur, Reggae salta de verdad Ponte ahora a bailar Oscur, Oscur, Oscur Se baila en la discos más Hasta no poderlo Oscur, Oscur, Oscur Vives siempre de verdad Recuerda tu época Porque ahora no tienes El tipo de sombra y poco Y vamos a ver Alza la mano los solteros Los solteros, los solteros Arriba la mano Alza la mano la soltera Solteros, los solteros, la mano arriba Y van las gallicinas Solo las casadas va para la mano ¡Vamos a saltar todos! ¡A las una, a las dos! ¡Saltamos! ¡Vamos a saltar todos! ¡A las dos! ¡Saltamos! ¡A las dos! ¡Saltamos! Bueno, pues que muchas gracias, muchísimas gracias por estar compartiendo a los otros Ahora sí, vamos a ver los que van a, los que están cansados, vamos a ver si, vamos un minuto para que tomen la cervecita, ¿ok? Ahora sí, los que quieren seguir bailando, tomen rapidito la cerveza, lo más me doy 30 segundos